Hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre traje las grandes noticias. Las noticias que son noticias y que usted tiene que saber. Yo siempre digo que la gente tiene que saber lo que está pasando. Porque esa es la única forma de usted salirse de la trampa, conociendo, conociendo lo que está pasando. Si así, usted debe salirse de la trampa. Señores, la Procuraduría General de la República está solicitándole medidas de coerción a la diputada Pilarte de allá de La Vega. Ya la Procuraduría ha solicitado al juez especial una medida de coerción consistente en una fianza de 100 millones de pesos. Eso es mucho dinero, pero quieren comenzar el caso con esta fianza a esta diputada. Y esperemos a ver si le van a imponer esta fianza a esta legisladora del PRM que está acusada de lavar más de 2.800 millones de pesos. Sí, ese es el monto, ese es el monto que se le acusa de lavar a la esposa de Miki López que es diputada, que es diputada en La Vega. Vamos a esperar a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con este caso que está, ay, 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 que está muy, pero muy espeluznante? Y esta señora, que es actualmente legisladora del PRM, ya no va a poder ser legisladora porque el PRM le ha rechazado su precandidatura. Sí, así como usted lo oye, el PRM le rechazó su precandidatura a esta diputada. Y el Ministerio Público, pues, asegura que esta diputada del PRM, Rosa Amalia Pilarte, movilizó a través del Sistema Financiero Nacional más de 4.000 millones de pesos y que no ha podido justificar esa cantidad de dinero. El Procurador A. Conjunto, Pedro Amador, solicita medidas de coerción consistente en el pago de una garantía económica en efectivo de 100 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida a la legisladora, esposa de Miguel Arturo López Florencio, Miki López, cabecilla de la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico. La diputada Pilarte no ha podido justificar la movilización de más de 4.000 millones de pesos, ya que el salario más alto que ha recibido como odontóloga fue de 36.000 pesos, según el Ministerio Público. La legisladora Pilarte, mediante salarios, intereses y otros ingresos, recibió la suma de 14.898.669.000 pesos, con 17 centavos, razón por la que el órgano persecutor indica que la imputada era parte esencial de la red que dirigía su esposo. También se les atribuye que utilizaban como testaferro a empleado para ocultar los valores y depositar a su favor y a varias de sus empresas más de 13.168.764.813 pesos. Y utilizaba a familiares para ocultar propiedades y bienes entre 2015 y 2016. También sus dos hijos, Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte, fueron sometidos en el caso que se les sigue a su esposo Miqui López y su hermana Ana Pilarte, entre otras personas. Miguel Arturo López Florencio, alias Miqui López, esposo de la diputada por el PRM Rosa Amalia Pilarte, está también en un proceso judicial en La Vega por encabezar una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Yo no sé si el caso de Miqui López avanza en La Vega. Yo lo que sí sé es que este caso de la diputada en la Suprema Corte de Justicia podría avanzar y podría también hacer que avance, podría hacer que avance el caso de la diputada, porque el de la diputada va a hacer que avance el caso de su esposo, que nosotros lo hemos visto como tan lento allá en La Vega. Eso muchos dicen que es típico de la justicia de los pueblos cuando se le está conociendo un proceso a una persona tan influyente en ese pueblo. Pero vamos a esperar a ver qué sucede de ahora en adelante.